Como es de conocimiento público, el trato entre Disney y Fox es casi un hecho. Con esto, muchos de los personajes de Marvel Comics, cuyos derechos eran exclusivamente de 20th Century Fox, pasarán a manos de la compañía del ratón, y podrán ser utilizados por Marvel Studios en su universo cinematográfico. Lo que quiere decir que veremos a franquicias como los X-Men y Deadpool junto a los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia. En los últimos días, todo parece apuntar a que el trato ya pasó las últimas revisiones de regulación en Brasil y México, por lo que se espera que la venta quede finiquitada el próximo mes. Asimismo, a principios de año, la compañía del ratón anunció que se espera cerrar el trato entre las dos compañías antes del mes de junio, pero incluso he visto algunos rumores que afirman que el trato podría cerrarse el 8 de marzo. Debido a que la compra es casi un hecho y los mutantes junto a Deadpool pasarán a manos de Marvel Studios, ya hay planes para ellos dentro del UCM o por lo menos eso es lo que se rumora recientemente. Se dice que Kevin Feige tiene la intención de buscar caras nuevas para los mutantes en el UCM, por lo que ya no veremos a las estrellas que le dan vida a los X-Men en la actual franquicia. Sin embargo, el único actor que saldrá vivo de esta masacre será Ryan Reynolds, que sí o sí debe continuar siendo Deadpool, y al parecer tiene un futuro brillante dentro del UCM. Marvel buscará actores conocidos que se encuentren entre 20 y 30 años para el nuevo elenco, aunque los próximos Xavier y Magneto deben ser actores que se encuentren entre los 35 y los 55 años. Por otra parte, también se rumora que Marvel Studios estaría planeando un evento crossover de Avengers vs X-Men. No se conocen muchos detalles acerca del proyecto, pero se comenta que el estudio planea introducir a los X-Men al UCM, y a partir de ahí ir construyendo poco a poco los cimientos para el gran evento crossover. Con lo anterior, no sería extraño que en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, se enfoquen en héroes como Doctor Strange, Black Panther, Capitana Marvel, y por supuesto en la introducción y consolidación de los mutantes en el universo, para posteriormente enfrentarlos en el próximo gran evento de Marvel Studios. Eso ha sido todo por el video de hoy, déjame tu opinión sobre el posible crossover de Avengers vs X-Men en el universo cinematográfico de Marvel. Ah, a mí me gustó. Y si te gustó el video como a Morty, no te olvides de darle me gusta, ya que eso me motiva mucho a seguir creando contenido. Espero que tengas un buen día, tarde o noche. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!